En realidad me siento contento de regresar aquí, ya tú lo dijiste, en mejores momentos han sido aquí en este estadio. De hecho, mira, ayer di mi primer gil en ser el Caribe aquí y estoy contento, estoy contento con estar aquí. Creo que es increíble, este equipo es increíble, este equipo tiene una fe increíble. Este equipo no importa que pierda uno o dos, lo viví con ellos allá en Dominicana en la final y eso. No importa que pierda el gol ni nada, la fe que tiene es una fe increíble. Siempre desde que perdimos ese primer juego no había preocupación, no había nada, teníamos la fe en salir adelante y mira, ya está viendo los resultados. Ya para mí se me olvidó la serie de Cuba, ya eso fue en el 2015, obviamente me marca, pero no era profesional. Ahora el profesional sí, yo creo que me marcaría más, ganar el Caribe con Dominicana.